¿Tú qué se habló? ¿Tú qué se habló? ¿Cómo, mi caja ni es, yo está buscando cosas no ni es Chalele, cuando, mi corrupción sal no ni es ¿Cómo, mi caja ni es, yo está buscando cosas no ni es Yo he Hair Yo He Hair Yo He Hair ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video